Hola a todos los auditores, una vez más en el quinto programa de esta serie que hemos comenzado ya hace más de un mes. Hoy día vamos a tocar un tema que es el inconsciente o la mente subconsciente. Y vamos a desglosar un poco para ver cómo funciona, porque en el fondo influye en todas las etapas de nuestra vida. Durante el día cuando estamos despiertos, durante la noche cuando dormimos. Es también la responsable también de nuestras experiencias, de muchas reacciones, donde hay mecanismos de defensa, creencias limitantes, sesgos de confirmación. Tenemos, ahí está la explicación de los lapsos, actos fallidos, está el sistema de acción reticular también, de alguna manera influyendo. Paradigmas, comportamientos inconscientes, reacciones a estímulos, traumas, anclajes, etc. Siempre se ha dibujado al consciente y al inconsciente como si fuera un iceberg. La punta del iceberg es el consciente, que es la forma en la que estamos pensando, donde están todas las cosas que tenemos conscientemente y podemos rescatarlas rápidamente. Sin embargo, existe un inconsciente, que es todo el resto del iceberg, que está profundamente anclado en la mente más profunda, valga la redundancia, donde existen muchísimas pequeñas y grandes cosas que van influyendo en nuestra vida diaria. La mente subconsciente opera bajo nuestra conciencia, almacenando creencias, experiencias y recuerdos, influyendo significativamente en nuestras acciones y comportamientos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Funciona automáticamente afectando nuestra percepción y reacción, o reacciones, basándose en patrones y programaciones preexistentes. Tenemos las reprogramaciones subconscientes. Es posible cambiarlas. Es posible cambiar estos pensamientos limitantes o negativos a través de técnicas como afirmaciones positivas, visualizaciones, meditación y terapia, lo que puede mejorar nuestra calidad de vida. En general, el ser humano está buscando siempre mejorar su calidad de vida. La diferencia con la mente consciente es que en el fondo se enfoca en el racionamiento, digamos, la mente consciente se enfoca en el racionamiento lógico y la interacción activa. La mente subconsciente opera automáticamente, regulando funciones corporales y emociones. Y esto afecta nuestras decisiones y comportamientos. El subconsciente impacta nuestras rutinas, emociones y decisiones, influyendo en nuestro bienestar físico y mental. Por eso es tan importante poder tener buenas migas, digamos, con nuestro inconsciente. Esto uno lo puede trabajar en terapia. Y hay varias formas que también más adelante vamos a ver una guía práctica de 10 pasos para que puedas realmente entender y ver cómo funciona de alguna manera ciertas terapias y en particular la misma hipnosis, que es a la que me dedico en particular, y para poder cambiar diferentes hábitos. Pero, ¿cómo son la formación de los hábitos y creencias? Estos se forman y se refuerzan a través de la repetición y el refuerzo neuronal, mientras que las creencias se desarrollan a partir de influencias tempranas y se fortalecen mediante la validación y el sesgo de confirmación, que es la tendencia de la mente de las personas a buscar información que respalda los puntos de vista que ellas tienen. Por ejemplo, las personas buscan siempre esta confirmación con lecturas acordes a sus propias creencias. Con relación con las emociones, también existe una interacción bidireccional entre el subconsciente y nuestras emociones, donde cada uno influye en el otro, afectando nuestras respuestas emocionales, automáticas, percepciones y la formación de memorias basadas en experiencias emocionales. Comprender y trabajar con nuestra mente subconsciente es clave para el autoconocimiento, el crecimiento personal y la mejora de nuestra calidad de vida, permitiéndonos modificar hábitos y creencias que no nos benefician y fomentando una mejor gestión emocional. Esto es de vital importancia para poder realmente estar tranquilos y poder llevar una vida más sana y además ir creciendo. Tenemos la formación de los hábitos. Estos se van creando desde la primera infancia, habíamos dicho, y existen algunas claves como la automatización, por ejemplo. Los hábitos se forman por la repetición de comportamientos que luego el subconsciente automatiza, permitiendo que la mente consciente se enfoque en otras tareas. Por ejemplo, cuando aprendemos a conducir, inicialmente vamos pensando en los cambios, el embrague, el freno, etc. Luego se hace automático. Una vez que se hace automático, vamos conduciendo sin ninguna dificultad y así tenemos a disposición nuestra mente para poder dedicarle a otras cosas. El refuerzo también hace parte de la formación de los hábitos. La repetición de comportamientos refuerza las conexiones neuronales, facilitando la automatización del hábito por el subconsciente. Recordemos que nuestro cerebro está lleno de conexiones neuronales, sinapsis, y esto, mientras más se utilicen, más la gente va a quedar grabado el acto o la palabra o el número. Por ejemplo, el RUT acá en Chile, ¿no es cierto?, que es nuestro número de identificación. Lo repetimos tantas veces en la vida porque nos preguntan el RUT en todos lados, que en realidad finalmente se hace automático. Te preguntan el RUT y automáticamente uno lo dice. Antiguamente sucedía con los teléfonos. Yo recuerdo que en mi adolescencia tenía en mi cabeza más de 50 teléfonos de mis amigos, compañeros de colegio, y hoy eso se ha perdido porque en el fondo hoy día los famosos smartphones, ¿no es cierto?, estos aparatos, en realidad tienen grabados todos los números, por lo que escasamente recordamos nuestro propio número. Luego tenemos respuestas a señales. El subconsciente responde a señales del entorno que desencadenan hábitos automáticamente. Funciona de esa forma. Vamos, Juanito. Entonces, en la formación de creencias también influyen las experiencias tempranas. Las creencias se forman en la infancia, influenciadas por nuestro entorno y almacenadas en el subconsciente. La validación de sesgo de confirmación, que nombraba al inicio, es donde el subconsciente refuerza creencias existentes al prestar atención a información que les confirma lo que ya creen. Las emociones y experiencias intensas también pueden reforzar estas creencias en el subconsciente. Por ejemplo, cuando hay de niño nos asusta un perro, por ejemplo. Nos muestra los dientes, nos asustamos. Puede que de grande, de adulto también, aparezca un perro, nos muestra los dientes, nos volvemos a asustar. Sin embargo, con la experiencia de vida que hemos tenido, nos damos cuenta que un perro, por ejemplo, detrás de una reja no nos va a hacer daño. Por lo tanto, nuestra actuación, si cuando niños arrancábamos, en la actualidad podemos no arrancar. Sin embargo, la emoción inicial es muy parecida. Luego tenemos la relación del subconsciente con las emociones. El subconsciente desencadena respuestas emocionales basadas en recuerdos pasados. Por lo tanto, es súper importante las experiencias que vayamos teniendo desde la primera infancia. Van marcando realmente lo que va a suceder con nosotros en adelante. Las percepciones y la interpretación. Las creencias subconscientes afectan cómo interpretamos eventos y, por lo tanto, nuestras emociones. Porque van tremendamente ligados. Entonces, hay ciertos eventos, por ejemplo, si fui asaltado en algún momento en la vida, en alguna calle, a veces las personas comienzan a adoptar conductas evitativas y no pasan más por esa calle. O por ese barrio, o no salen de noche, o modifican horarios, cambian rutinas, etc. Luego tenemos la influencia de las emociones en el subconsciente, ya que las emociones intensas pueden grabarse a nivel inconsciente, afectando comportamientos y percepciones futuras, lo que recién decía. También tenemos los famosos mecanismos de defensa e intuición. Hay que dejar claro que los mecanismos de defensa, digamos, nos protegen de la angustia. Hay muchos mecanismos de defensa. Entre ellos, por ejemplo, tenemos la remoción, la intelectualización, la proyección, negación, etc. Los mecanismos de defensa, en el fondo, nos protegen de la angustia. Entonces, por ejemplo, repime recuerdos dolorosos para proteger nuestra estabilidad emocional. Es algo que generalmente hacemos los seres humanos. Y esto aparece muchas veces en terapia. Eventualmente, incluso como terapeuta. Hay ciertas cosas o ciertos episodios que es mejor ni siquiera hacer aflorar, porque muchas veces son tan dolorosos que pudiera realmente crear un trauma o un efecto diatrogénico. O sea, que el remedio es peor que la enfermedad. Con relación a la intuición, por ejemplo, las corazonadas, puede ser el resultado de la integración subconsciente de experiencias pasadas y señales emocionales. Comprender la interacción entre el subconsciente y las emociones puede ofrecer perspectivas valiosas sobre nuestro comportamiento, motivaciones y el proceso de cambio personal. ¿Cómo estamos en la hora, Juanito? ¿Andamos bien? ¿Vamos a una canción? Perfecto. Nos vamos a una primera canción y luego volvemos con técnicas de reprogramación. Aquí estamos, una vez más, de vuelta. Vamos a hablar un poco de las técnicas de reprogramación. Entonces, hay muchas formas, en realidad, de reprogramar la mente, porque en el fondo no estamos destinados, sino estamos programados. Y al estar programados, entonces podemos reprogramar, reprogramarnos. El destino, la verdad, no existe. El destino se lo hace uno. Y esto en función de cómo vaya creando su futuro, su vida. Y a quienes creemos en esto de las energías, en realidad, hace mucho sentido el volver a tratar de vibrar de la mejor manera posible para atraer las mejores cosas posibles. Porque, en el fondo, las vibraciones energéticas atraen a sus niveles. Una persona que vibra abajo, es muy difícil que atraiga a una persona que vibra alto. Es difícil que se vinculen. Por eso, en general, siempre yo, cuando me preguntan, por ejemplo, por relaciones de pareja, siempre recomiendo que las personas no escojan pareja cuando están en un mal momento en la vida. Y el ser humano comete ese tremendo error. Por ejemplo, está deprimido porque terminó con una relación anterior y se engancha rápidamente con una nueva relación. Pero se engancha en un momento que está mal. Por lo tanto, a quien atraiga va a ser una persona que también está mal. Porque es muy difícil atraer a alguien que está muy bien cuando uno está mal. Por lo tanto, por eso es importante cuando uno trabaja el fin de relación, por ejemplo, que es uno de los programas que tenemos en HimnoSalud, es importante que la persona pueda realmente estar en un momento en una buena energía, digamos, para poder atraer una energía también buena y que pueda ser una pareja estable en el tiempo. Las personas caen constantemente en los mismos patrones. Eso en el caso de pareja. También en el caso de trabajo y en otras áreas de la vida pasa exactamente lo mismo. Bueno, vamos a hablar de algunas técnicas de reprogramación. Por ejemplo, las afirmaciones. Las afirmaciones son declaraciones positivas, repetidas para implantar nuevas ideas en el subconsciente. Imaginemos que el inconsciente, siempre lo digo de esta forma, inconsciente, subconsciente, preconciente, depende de los niveles de profundidad, pero entendamos, subconsciente es más o menos lo mismo. Bueno, yo siempre le digo a mis pacientes que detrás de él hay otro él. Imaginemos que, Juanito, imaginemos al paciente Juanito aquí, con nuestro radiocontrolador. Detrás de Juanito hay otro Juanito. Ese otro Juanito es su inconsciente. Ahí hay un montón de información. Por lo tanto, en la hipnosis, cuando yo hago las consultas, en realidad yo me dirijo al otro Juanito, no me dirijo al Juanito consciente, sino que voy al inconsciente. Y ese Juanito inconsciente entiende en un esquema lingüístico diferente. Hay que llegar a él de una manera específica. Ojalá en un estado de relajación profundo, focalizado, llamado transhipnótico, en el cual está mucho más abierto a recibir todo tipo de sugerencias y modificaciones de paradigmas, de creencias, etc. Entonces, cuando usamos técnicas de reprogramación, tenemos las afirmaciones, ¿no es cierto?, que decía que son declaraciones positivas repetidas para implantar nuevas ideas en el otro Juanito, que a su vez va a influir en el Juanito consciente. Luego tenemos las visualizaciones, que es crear imágenes mentales detalladas de los resultados deseados para influir en el subconsciente. Por ejemplo, si yo quiero tener un trabajo que me guste, entonces yo hago meditaciones o entro en un estado de trance, de relajación profunda y visualizo. La visualización es bien importante porque en el fondo es ese otro Juanito el que comanda gran parte de nuestra vida. Gran parte de las decisiones que tomamos a diario es ese otro uno, ese otro yo, que en el fondo decide. El gran problema es que muchas veces va decidiendo el inconsciente, pero las consecuencias de esas decisiones las tenemos que asumir nosotros, los conscientes. Por lo tanto, es muy importante también ver a quién, digamos, cómo manejar esto. Entonces, luego viene la meditación. Calmar la mente es importante para acceder y reprogramar al subconsciente. Porque en el fondo, ¿en qué consiste la meditación? Las personas me dicen, pero es que meditar es muy difícil. Mira, meditar muchas veces tiene que ver con concentrarse en una sola cosa. Por ejemplo, en la respiración. En cómo entra el aire en las narices, cómo entra más frío, cómo sale más tibio, cómo entra en los pulmones y concentrarse en eso. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy haciendo que mi cerebro, en el fondo, tenga esta habilidad de concentración, de foco. Y cuando uno medita, y medita sobre un punto en específico, y sobre una imagen, le da energía. Y recuerden que el pensamiento, que es la imaginación, ¿no es cierto?, junto con la emoción, hace que uno entre en el campo de la creación. La emoción es esa emoción que uno le pone a la imagen, que puede incluso... Yo siempre digo a mis pacientes que es cuando uno siente cuando se le paran los pelos, cuando queda totalmente con piel de gallina. Ese es el estado ideal, cuando hay una suerte de escalofrío recorriendo el cuerpo en una meditación. Es el estado ideal, porque uno está poniendo la emoción necesaria para que las energías se vayan acomodando y pueda atraer lo que uno realmente quiera atraer. Existe, por ejemplo, años atrás apareció el libro El secreto, y hablaba mucho de esto. Sin embargo, después aparece uno de los protagonistas de esta película, que se llama Joe Vitale, y que escribe un libro que se llama El secreto faltante, donde habla mucho justamente de esto, de poner la emoción en el pensamiento. Se los recomiendo. Está en audiolibros también en YouTube. Lo buscan. El secreto faltante de Joe Vitale, y les recomiendo escucharlo o leer el libro, porque vale la pena realmente. Entonces, estamos... Luego la programación neurolingüística, también es una técnica interesante, porque utiliza técnicas específicas para modificar patrones mentales y comportamentales. Recordemos que nosotros vamos fortaleciendo las redes neuronales cuando vamos haciendo una y otra vez las mismas cosas. Por lo tanto, volviendo al ejemplo anterior de la elección de pareja, uno tiene... Las personas, en general, tenemos un patrón definido con relación a la búsqueda del otro. Hay muchas personas que dicen, no, todos los hombres son iguales. En realidad, no todos los hombres son iguales. Lo que pasa es que las personas buscan hombres muy parecidos porque tienen esos patrones. Otra forma también es la hipnoterapia, que es a la que me digo yo. Acceder al subconsciente en un estado de trance para implantar nuevas ideas y cambiar comportamientos. Y esto es importante repetir. Por eso es importante repetir una y otra vez los audios o las afirmaciones. Ojalá frente a un espejo mirándonos a los ojos. Funciona perfectamente bien. Y va consolidando, porque es importante, sobre todo, más adelante lo vamos a ver, para modificar un hábito, modificar una creencia. Uno tiene que repetir y repetir y repetir. Funciona como la consolidación de la memoria. Tanto repite que incluso hay un cambio neurológico, morfológico en las neuronas cuando se consolida la memoria. Entonces, la importancia de la repetición y la consistencia. La consistencia también es fundamental. Por ejemplo, la repetición refuerza las conexiones neuronales, haciendo que los nuevos patrones sean más automáticos. Mientras los patrones se van volviendo automáticos, recuerden, ya la mente puede utilizar esta parte consciente para otras actividades. La creación de hábitos. La consistencia es clave para convertir nuevos comportamientos en hábitos subconscientes. Recuerden que son 21 días para modificar un hábito, 42 días para consolidar esta modificación y 63 días para volverlo en ley a nivel inconsciente. Por lo tanto, cualquier trabajo que uno pudiera hacer en realidad con hipnosis o con cualquier otro tipo de actividad debería ser repetir una y otra y otra vez para poder consolidar realmente el cambio. porque si no, no se consolida. Esto es como cuando llueve y se condensa el agua por dentro y cae una gota de agua y hace un caminito. Luego viene otra gota y hace el mismo caminito y otra gota hace el mismo caminito. Esos son los repertorios de respuesta que tenemos a nivel inconsciente. Así funciona. Entonces, una y otra vez llegamos al mismo, a la misma carpeta de respuestas si es que no cambiamos el paradigma. Y para cambiarlo necesitamos dar buenas razones y repetir. Luego tenemos, digamos, la repetición es necesaria, digamos, para reemplazar las creencias y los anclajes emocionales. Las emociones positivas asociadas con afirmaciones o visualizaciones refuerzan la programación. Y bueno, aquí nos vamos ya a una tanda comercial y volvemos con la influencia de las experiencias tempranas y el entorno. Bueno, estamos de vuelta. Vamos a tomar el tema de la influencia de las experiencias tempranas y el entorno. Recordemos que el ser humano, digamos, el ser humano aprende de dos formas cuando es niño, por modelo de los padres y por aprendizaje vicario, que es el aprendizaje social. Entonces, la formación de creencias, por ejemplo, las interacciones en la infancia con figuras significativas moldean las creencias fundamentales. Esto es súper importante porque aquí están los padres, los tíos, los profesores, las personajes significativos, digamos. Los patrones de comportamiento y las respuestas emocionales se establecen en la infancia y se automatizan en el subconsciente. Recuerden que mientras más veces la persona hace una actividad, mucho más va a quedar anclado, digamos, a nivel inconsciente y por lo tanto se va a volver automático. El modelado del comportamiento. Los niños imitan el comportamiento contribuyendo a la programación subconsciente. Entonces, eso es súper importante porque en la infancia los primeros siete años de vida forman realmente la estructura de personalidad del individuo. Tenemos luego la adaptación al entorno. Los mecanismos de adaptación formados en respuestas al entorno temprano pueden influir en el comportamiento adulto. De hecho, todas las líneas psicológicas hablan de que el adulto es hijo del niño. Luego tenemos los condicionamientos culturales y sociales ya que crecemos en un medio que afecta nuestras creencias y percepciones subconscientes. Por ejemplo, un niño criado en China es totalmente distinto de un niño criado en Latinoamérica. Somos culturas distintas. Por lo tanto, las percepciones, por ejemplo, la disciplina que tienen los niños en Japón, en realidad en Latinoamérica es totalmente distinta. Entender y aplicar estas técnicas y principios puede ayudar a influir y cambiar la programación subconsciente para fomentar el desarrollo personal y superar limitaciones. También tenemos en la infancia las primeras herramientas. Y aquí vamos a ver una guía paso a paso para realizar una técnica de reprogramación del inconsciente. Esta tiene 10 puntos y 10 pasos digamos que te pueden ayudar a modificar. Y aquí el primer paso es definir tus objetivos claramente, identificar áreas específicas de tu vida que deseas mejorar o cambiar, formular objetivos claros y positivos para estas áreas. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, bueno, tienes que focalizarte, cuántos kilos quieres bajar, en cuánto tiempo, qué vas a hacer para ello, es un proyecto, es como un proyecto con un objetivo específico, objetivos, perdón, con un objetivo general, objetivos específicos, actividades medibles y bueno, y vamos a lograr lo que queremos. El paso número 2 es crear afirmaciones positivas, desarrollar afirmaciones que sean positivas, es importantísimo. en tiempo presente y que reflejen el estado o cualidad que deseas alcanzar. Por ejemplo, soy confiado y competente en mi trabajo. Las afirmaciones deben ser creíbles y sentirse alcanzables porque resulta de que si creas, por ejemplo, yo soy el mejor psicólogo del mundo, no sé si es tan creíble porque yo mismo conozco muchísimos psicólogos que son, creo yo, mucho más tal vez eruditos o tienen una mayor expertisa en diferentes áreas, por lo tanto, es poco creíble. Pero si yo lo acoto, por ejemplo, podría ser el mejor psicólogo que hace hipnosis en Santiago, podría creer que es más factible. Paso número 3, prepara tu entorno, elige un lugar tranquilo donde uno se hace interrumpido. esta es una cuestión importante, sobre todo cuando hablamos de meditación, de autohipnosis. Puedes crear un ambiente relajante con una luz suave, música tranquila, aromas agradables, etcétera, que te puedan realmente ayudar en este proceso. Entonces, vamos a ir al paso 4, que es relajar tu cuerpo y mente. Realiza ejercicios de respiración profunda para inducir un estado de relajación. Puedes usar técnicas de relajación muscular progresivo para liberar tensiones físicas. Existen muchas técnicas. Está el mindfulness, está también training autógeno, Jacobson, Chultz, etcétera. Vamos al paso 5, que es la visualización. Aquí es un momento un poco más íntimo con un monomismo, cerrar los ojos, imaginar vívidamente. Vividamente significa con la emoción que decía anteriormente. Vividamente visualizar estas situaciones en las que estás exhibiendo las cualidades o logrando los objetivos de tus afirmaciones. Por ejemplo, si quieres bajar de peso, visualizarte delgado o delgada en una playa, por ejemplo, vistiendo un traje de baño y viéndote con un cuerpo delgado o un cuerpo musculoso o si quieres alcanzar un llegar a la universidad, entrar en la universidad, visualizarte en la escuela que quieres estar entre tus compañeros. Involucrar todos tus sentidos en la visualización para hacerla lo más realista posible. Incluso, por ejemplo, yo he tenido pacientes que han querido, por ejemplo, estudiar medicina o derecho y una de las tareas que yo les doy es ir a la escuela de medicina, a la escuela de derecho donde quieren estudiar, pasearse por los pasillos, visualizar, respirar el aire del lugar, conversar con alumnos, entrar al casino, comprar como si fueran alumnos, hacer que tu inconsciente ya se sienta parte de eso en el aquí y en el ahora, no en el futuro, sino que ya sea un ambiente mucho más familiar. Luego tenemos el paso 6, repetir las afirmaciones. Mientras mantienen la imagen mental, repite las afirmaciones en voz alta o mentalmente, siente y cree las palabras que estás diciendo. La emoción y la fe en las afirmaciones son clave para su efectividad porque te involucran completamente, involucran al inconsciente completo, al otro Juanito que decía antes. Por lo tanto, si lo involucras absolutamente, vas a tener muchos mejores resultados. Paso 7, una práctica regular. Hay que dedicar tiempo cada día a esta práctica. La consistencia es crucial para reprogramar el subconsciente. No sirve meditar hoy día y una semana después hacer otra meditación de 10 minutos. No, los 10 minutos te sirven, pero si es todos los días y si es en la mañana y en la noche, es mejor. ¿Por qué? Porque son momentos efectivos, ya que el subconsciente es más receptivo justo después de despertarse y antes de dormir. Por lo tanto, son dos momentos del día en los cuales hacen mucho más efecto. De hecho, cuando yo doy audios por alguno de los programas que tengo de autohipnosis, siempre recomiendo escuchar un audio recién al despertar, uno antes de dormir y ojalá otra vez durante el día en algún momento que pueda tener libre. Pero si no es posible, en la mañana al despertar y en la noche antes de dormir. Reforzar durante el día. Bueno, repetir las afirmaciones varias veces durante el día, mantener una actitud positiva y consciente sobre los pensamientos, reorientando cualquier negatividad hacia las afirmaciones positivas. Ya en un programa anterior les hablaba con relación a los pensamientos. Los pensamientos son nuestro libre albedrío, por lo tanto, nosotros, como decía Buda, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, porque el sufrimiento se produce cuando vas una y otra vez al motivo del dolor y ahí sufres. Entonces, acostúmbrate a tener imágenes de tu vida agradables, placenteras, de felicidad y entonces, cuando vas a pensar en lo negativo, porque el ser humano siempre se va a lo negativo, conscientemente, obligarte a pensar en algo positivo y vas a ver cómo tu inconsciente rápidamente reacciona entregándote sensaciones agradables. Paso número 9, paciencia y persistencia. La reprogramación del subconsciente es un proceso, puede tomar tiempo por cambios significativos, así es que sé paciente y persistente. Usain Bolt, por ejemplo, entrenaba cuatro años para correr diez segundos en las Olimpíadas y hay personas que a la semana ya están abandonando la tarea. Por lo tanto, es imprescindible la persistencia y la paciencia porque el cambio se va a producir, pero demora. Y paso número 10, evaluar y ajustar. Evaluar periódicamente tu progreso y ajusta tus afirmaciones o visualizaciones según sea necesario porque de eso va a depender realmente que puedas seguir. Celebra los pequeños logros con experimentos en el campo hacia objetivos mayores. Siempre goza tus logros. Al seguir estos pasos puedes comenzar a influir en tu subconsciente para adoptar creencias y comportamientos que apoyen tus objetivos y mejoren tu bienestar general. Y aquí vamos una vez más con un pequeño tema antes de volver con unos consejos para mantener una actitud positiva y cómo esto influye en el subconsciente. Y en este último bloque tenemos consejos para mantener una actitud positiva y cómo esto influye en el subconsciente. Mantener una actitud positiva puede tener un impacto significativo en la programación de tu subconsciente ayudándote a fomentar creencias y comportamientos que apoyen tu bienestar. Por lo tanto vamos a ver algunas de estas prácticas. Por ejemplo la gratitud. Yo siempre he dicho que la forma más rápida digamos de cambiar nivel vibratorio es agradeciendo. Comienza cada día enumerando cosas por las que estés agradecido. La gratitud cambia tu enfoque de lo que falta en la vida a lo que abunda reprogramando tu subconsciente para reconocer y apreciar lo positivo. Si hoy despertaste en la mañana siempre lo digo si hoy despertaste en la mañana agradece porque despertaste millones de personas hoy día en la mañana no despertaron y si además despertaron tus seres queridos hay los más cercanos vuelve a agradecer porque hay muchos seres queridos de mucha gente que hoy día no despertaron. Y luego si tienes un techo si tienes comida si tienes posibilidad de trabajo si tienes vínculos afectivos agradece la gratitud es fundamental las personas que no agradecen andan deprimidas por la vida cuando en el fondo ya el hecho de respirar es un motivo de agradecimiento. Esto también es importante porque te ayuda a reconocer y apreciar lo positivo que tienes en la vida reprogramando tu subconsciente. Luego es importante rodearse de influencias positivas porque si tú amaneces positivo y luego te vas a un grupo de personas negativas te van a consumir los famosos vampiros energéticos. Elige conscientemente rodearte de personas y medios que refuercen la positividad. Esto crea un entorno que nutre el pensamiento positivo influenciando subconscientemente tus propias actitudes y percepciones. Luego como habíamos visto antes utiliza las afirmaciones positivas. Repite afirmaciones que refuercen tu valor tus capacidades y tus objetivos. Al hacerlo consistentemente estas afirmaciones pueden modificar las creencias limitantes que tu subconsciente tiene. Recuerda hay muchas creencias que son limitantes te van limitando en el tiempo. Por ejemplo no puedo bajar de peso o no puedo estudiar o me va a ir mal en el examen. Tantas 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 creencias limitantes que tenemos visualiza el éxito dedica tiempo a visualizar logrando tus metas visualiza vive vivencia la vida que deseas esta práctica puede fortalecer tus creencias en tus habilidades o posibilidades afectando positivamente tu subconsciente ya les he dicho que anteriormente en otro programa que una de las cosas que hago a diario es pensar y decir hoy día me va a pasar algo extraordinario por ejemplo el hecho de venir a la radio es un acto extraordinario un encuentro fantástico poder tener este pequeño espacio digamos donde uno pueda ayudar a personas por lo menos a entender algo como funciona hoy día la mente o en otros capítulos hemos visto el duelo hemos visto distintos temas que sin duda pueden ayudar a las personas entonces visualizar el éxito es importante practica mindfulness si no sabe lo que es el mindfulness es búsquenlo en youtube en youtube hay muchos tutoriales estar presente aquí y ahora y consciente te ayuda a apreciar los momentos de alegría y a manejar los pensamientos negativos de manera más efectiva lo cual puede ayudar en tu estado de ánimo general y reforzar una actitud positiva en tu subconsciente luego recuerda gestionar el estrés de manera efectiva encuentra técnicas de manejo del estrés que funcionen para ti como la meditación una vez más el ejercicio o pasatiempos relajantes un menor nivel de estrés se traduce en menos pensamientos negativos que pueden influir en subconsciente o inconsciente establece y celebra pequeñas metas celebra lo que logras alcanzar objetivos incluso pequeños puede aumentar tu confianza y reforzar la creencia en tus capacidades enviando mensajes positivos a tu inconsciente sobre tu competencia y valor quiérete cuando te duchas en la mañana quiérete cuando te jabones quiere a tu cuerpo tu cuerpo es tu vehículo es el vehículo con el que estás teniendo esta experiencia que se llama vida por lo tanto cuídalo mantén un diario de logros y momentos felices registra tus éxitos escríbelos y los momentos que te han hecho feliz también pueden servir como recordatorio de tus fortalezas y las cosas buenas de tu vida reforzando una perspectiva positiva en tu subconsciente y además cuando tengas un momento negativo puedes ir a leer este diario y recordar los momentos positivos vas a darte cuenta como de a poco va cambiando el foco a una forma más positiva solamente con leer y recordar eventos que están escritos en este diario aprende de los fracasos en lugar de criticarte y ten mucho cuidado con esta área porque el criticarse a sí mismo es tremendamente destructivo busca lecciones en los contratiempos cambia la percepción de fracaso como una oportunidad de aprendizaje puede mejorar tu resiliencia resiliencia y actitudes ante la vida incluyendo positivamente en tu inconsciente situaciones agradables recuerda que si quieres triunfar rápidamente entonces tienes que fracasar rápidamente también no existe el éxito sin el fracaso generalmente las personas muy exitosas yo he visto por ejemplo he leído algunas biografías gente multimillonaria ha fracasado y ha quebrado varias veces en su vida y ahí se reponen ¿por qué se reponen? porque saben cómo se hace y recuerden la disciplina es muy importante es fundamental la disciplina se define como hacer lo que tienes que hacer aunque no quieras hacerlo la disciplina es fundamental mucho más que la motivación la motivación es un pic emocional de un momento que va perdiéndose día tras día la disciplina es constante porque vas contra incluso tu propia voluntad para hacer lo que tienes que hacer por lo tanto aquí la motivación no es tan importante como ser disciplinado y saber que todos los días tienes 10 minutos para poder meditar 10 minutos para poder leer 10 minutos para hacer ejercicios organiza tu día organiza desde la primera mañana sé consciente cuida tu salud física el ejercicio regular es importante una alimentación saludable un sueño adecuado puede mejorar tu estado de ánimo y energía lo que contribuye a una actitud más positiva y por ende a una programación subconsciente más positiva también al integrar estas prácticas en tu vida no solo cultivar una actitud positiva sino que también influirás en tu subconsciente para adoptar una perspectiva más optimista y resiliente lo cual puede tener un impacto profundo en tu bienestar general y en tu capacidad para alcanzar tus objetivos por lo tanto es decisión como todo en la vida y recuerda que la práctica hace al maestro en cualquier área que tú inicies con 100 horas dedicadas a un tema en particular vas a ser un experto y 100 horas al año significan 10 minutos diarios si dedicas 10 minutos a la lectura imagina son 10 páginas en 300 días del año son 3000 páginas y 3000 páginas son 10 libros por lo tanto solo leyendo 10 páginas por día y eso es disciplina disciplina es importantísimo en todas las áreas de la vida no solo en los estudios sino también en los compromisos en las relaciones afectivas en todo lo que implica el orden en la vida dormir es fundamental recuerda un sueño reparador la hormona del crecimiento se libera en la noche mientras dormimos en el caso de los adolescentes niños y adolescentes crecen físicamente en el caso de los adultos esta hormona ayuda a reparar las células dañadas por lo tanto de ahí viene la palabra o el término sueño reparador porque es un sueño en el que se repara el cuerpo por lo tanto sé disciplinado practica meditación cuida tu alimentación haz ejercicio visualiza y vas a ver cómo tu vida cambia y estamos llegando al final de este programa que es el quinto de esta temporada y vamos a tomar otros temas más adelante que sean de tu interés y recuerda himnosau.cl la plataforma donde tenemos los programas de tratamiento que pueden servirte que tengas una muy buena tarde nos vamos se cierra la consulta pero José Luis nos acompañará la próxima semana con más Invitizados en la hoy la próxima semana la próxima semana ¡Gracias!